Sentimientos creativos Que me nublan la visión Y que no entienden Vendo discursos y bravesas Que me hicieron Y se pierden en el tiempo Vendo paradas en las bandas Convertidas en fullares de guioneros Vendo mil cosas sin usar Que cargaron a la espera de un lugar Y compraré Mil corazones como el tuyo Que me recuerde que hay cosas Por las que luchar Y compraré Mil manos libres de cadenas Para romper las que impiden alcanzarte Vendo un libro lleno de consejos Que he escrito yo y no seguiré leyendo Vendo las dudas que me saltan cada noche Y me despiertan sin aliento Vendo mi rabia con herida que me quema Y no aguanto ya más hierro Vendo un manujo de mentiras disfrazadas Que se esconden bajo mi sombra Y compraré Y compraré Mil corazones como el tuyo Que me recuerden que hay cosas Por las que echan Y compraré Mil manos libres de cadenas Para romper las que impiden alcanzarte Y compraré Y compraré Gracias.